...de personalidades, invitados especiales, familiares, de jugadores y personal del equipo, medios de comunicación social y público presente, bienvenidos todos a este acto con motivo de la presentación oficial del equipo del pueblo merideño, Estudiantes de Mérida. Iniciamos esta presentación con este baile, música de nuestra patria, Venezuela. Estudiantes de Mérida Estudiantes de Mérida Estudiantes de Mérida A todos en general, nuestro agradecimiento por la presencia esta noche, hoy 10 de julio, presentando formalmente, oficialmente, a nuestro equipo de estudiantes de Mérida para lo que se viene, torneo de adecuación 2015. Ya en incontables alocuciones y declaraciones y en distintos programas, hemos dicho todo lo que hemos venido pasando en estos 24 meses cuando asumimos esta institución deportiva. Gracias.